La verdad estamos muy emocionados todavía viviendo las repercusiones de todo lo que fue. Realmente hablábamos ahora con el rector y el secretario de Extensión de todo lo que aportó el Departamento de Arte para esta jornada que fue inolvidable. Creo que para todos, para la comunidad universitaria, para los chicos que vinieron muchos de ellos por primera vez a la universidad, las maestras que acompañaron a los chicos, los papás que estuvieron presentes. Fue una participación masiva en algo que decíamos que es como que, bueno, es la primera vez en la universidad que vemos tan colmado el anfiteatro que ya nos quedaba chico y es una emoción muy grande porque yo creo que fue un hecho inolvidable para todos porque todo el mundo puso su granito de arena para que se pudiera lograr esto que parecía algo imposible y sin embargo, bueno, lo logramos. Pensaban que este evento iba a tener tanta repercusión a nivel país, fundamentalmente por el mensaje que se transmitió a partir de la reunión de estos chicos. Mira, la verdad es que nos fue sorprendiendo. Ya la otra vez cuando la hicimos en el 2016, que cantamos una canción de Axel, Axel subió el videíto a su Facebook y eso logró que lo vieran millones de personas y bueno, esta vez tuvimos también la suerte de que Alejandro Lerner se hiciera eco, de que habíamos elegido una de las canciones de él, Cambiar el Mundo, y bueno, todo eso es como que, bueno, es un lindo gesto y es una caricia al alma también el pensar que en otros lugares también se sabe lo que se hace acá en Río Cuarto. Se pasó el material en el noticiero en Buenos Aires, bueno, tuve la suerte de tener una nota con Mario Massachesi en la radio, que es de Río Cuarto y bueno, y es como que todo esto que empezó acá ya ha trascendido creo que a todo el país, ¿no? O sea, todos hablan de lo que se hizo en la Universidad de Río Cuarto. Y también un grito de esperanza teniendo en cuenta el contexto actual en el que estamos viviendo. Sí, totalmente. Vos sabés que eso creo que es lo que tiene la música y el arte en sí, que puede hacernos volar a otros espacios y que por un momento todo es disfrute y todo es unión. Lo que nosotros vivimos con esta experiencia de la cantata es lograr que cada uno ponga lo mejor de sí en pos de un objetivo y que se pueden lograr cosas maravillosas, cosas impensadas, cuando cada uno desde su lugar pone lo mejor de sí. Y eso fue algo que creo que es un mensaje que nos tiene que llegar a nivel comunidad universitaria, a nivel ciudad y a nivel país también, que todos poniendo lo mejor de cada uno podemos lograr lo que parece imposible de lograr. ¡Gracias!